Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y a la Administración Departamental le faltan más planificaciones en materia de vías del Departamento de Arauca. No pueden seguir improvisando con las obras. La Administración Departamental le ha faltado más planificación en sus obras de ejecución. La vía que comunica a Arauquita con Saravena está a punto de llevarse al río Arauca por la falta de protección. La importancia del tema de vías en el departamento. En este tramo donde ya se había superado en su momento una emergencia, ya el río le llegó nuevamente. a esta parte y hoy por hoy no hay paso. Y esa dificultad que nos lleva a dos cosas fundamentales. La primera es que definitivamente la planificación del departamento debiera encaminada al tema de vías. Cada vez que suceden estas emergencias entendemos la importancia y el trabajo hacia donde se tiene que orientar. Y lo segundo es decirle a la comunidad que desde aquí hemos hecho unas exigencias en las cuales el gobierno departamental activó un plan de contingencia, una estrategia con la cabeza de la ingeniera Yesenia de la Secretaría de Infraestructura junto con el señor alcalde de Arauquita. Pero de verdad que no es fácil. Cada vez que el tema es bastante complejo. Para el líder político de Arauca con la mitigación se podría habilitar el paso por este eje vial. Esperamos que muy seguramente con algunos procesos de mitigación rápidamente logremos tener solucionado el paso. Pero más que solucionar el paso definitivamente tenemos que revisar efectivamente la planificación del tema de vías. Ya que hoy por hoy está cerrada en su totalidad, tenemos que dar la vuelta hacia el municipio de Tame y lo que conlleva un traumatismo en el tema de la economía. Se han presentado muchas dificultades con la comunidad, con el tema del transporte pesado, con el tema de víveras que tienen que llegar a Arauquita. Pero que esperamos que rápidamente con el plan de contingencia junto con el señor alcalde que ya se ha hablado, el tema que tenemos aquí en la asamblea la próxima semana, los debates con infraestructura, pues efectivamente exijamos que se termine o se corrija, se mitigue este impacto que hoy está perjudicando el tema de la economía del departamento, en especial municipios como Arauquita que están llevando la peor parte. Según el diputado Carlos Hernández, las administraciones no pueden actuar lo que se presenta al día a día. No podemos seguir en un tema de actuar en función de lo que se está presentando al día a día. Aquí tenemos que hablar de un impacto importante, tenemos que revisar que lo que tiene que ver con temas de OCAC, mirar que proyectos de alto impacto para ir mejorando el tema de las vías, las vías son desarrollo. Mire, hoy tenemos ese traumatismo con esta vía de Arauquita y desafortunadamente pues la economía inmediatamente sufre, los comerciantes inmediatamente se sienten, el gremio transportador, el tema de las volquetas que tampoco pueden transitar por esta vía. Entonces, esto es lo que nos tiene que llevar a hacer un debate en torno a una planificación. Y en ese orden de ideas hemos invitado a la ingeniera Yesenia, ella nos ha pedido que desafortunadamente pues sabemos también que vienen los procesos contractuales que nos tienen preocupados porque la economía está en una situación difícil, estamos en una economía frenada donde no hay recursos. Y esto es lo que estamos diciéndole al gobierno departamental es que por favor agilicemos estos procesos que permitan sacar estas obras que ya tienen su presupuesto asignado. Para el día 20 de noviembre quedó programado el debate de control político de la Secretaría de Infraestructura Departamental.